Y esa alerta en C5N, alerta en la mañana, el momento de la represión ayer por la tarde de la Fuerza de Seguridad de Patricia Bullrich y el momento en el que gaseaban a una nena de 10 años, Marcos. Sí, efectivamente, este video es un nuevo video que se conoce de la nena gaseada, ¿sí? Sí, se han visto otros, todos son tremendos, todos son terribles, en este momento la están atendiendo, obviamente, le dan agua y limón para que pase. Cualquiera que ha alguna vez participado en una marcha y ha recibido gas pimienta, ni siquiera a mí por lo menos me tocó que fuera así, directa, como le pasó a esta nena, sabe lo que duele, lo que molesta, el daño que te hace. Y sin embargo la policía de Patricia Bullrich no trepidó en echárselo directamente a una nena de 9 años y la propia ministra después, la ministra de Seguridad, un rato después, acusaba a la madre de lo que la nena sufrió, como si en la Argentina estuviera prohibido de verdad que una niña fuera una marcha, como si estuviera prohibido que fuéramos con nuestra familia. Bueno, primero aclarar, ayer era el Día del Maestro, los chicos estaban en sus casas. Efectivamente, no existían clases. Seguramente si su madre quiso... Probaron por ahí primero, ¿viste? Dijeron cómo, no estaba en la escuela y más le dijeron, no, era el Día del Maestro. Segundo, estaba sentada con su madre en la puerta del cine Beaumont, ya se estaba desconcentrando la manifestación, independientemente de que vos tenés derecho a ir a manifestarte con tu hijo y nada tiene que poner en riesgo, y nada tiene que poner en riesgo, no a la nena, a nadie. Hay una cosa que es importante y es que el gobierno está avanzando en esta especie de orgía represiva que encara en cada manifestación. Si continúa en ese camino porque cree que a su núcleo duro es lo que le gusta y lo que le está pidiendo... Es que no le pueden dar otra cosa más que compensaciones simbólicas, en este caso a partir del sufrimiento y de la represión a un sector de la sociedad que además habían prometido que iban a cuidar y no iban a ajustar, ¿no? Sí, efectivamente. Pero digo, no es más que eso porque después el resto de las cosas que le prometieron a los electorados, están todas mal. Están todas mal. Ahora, hay un momento en el que si continúan por este camino y la compensación nunca es real y siempre continúan con esta idea de que la compensación simbólica además es la compensación... Todo lo resuelve. ...más horrible. No, pero digo, además la más horrible no es decirte, che, mirá que se viene un futuro venturoso. No, le vamos a pegar a los viejos porque son kirchneristas, no sé, algo por el estilo. Lo que va a terminar pasando es que muchos de esos votantes van a estar manifestándose ahí y también van a ser gaseados.